El ejemplo y por eso quiero que aquí no suceda, con anticipación les estoy diciendo, y a los presidentes y a los vicepresidentes de la Cámara de Hoteles y Hoteles. Bueno, les informo, esta primera reunión que tuve con los empresarios, con las presidentes de la Cámara, con los transportistas de aquí de Mazatlán, incluso con el oficial mayor del ayuntamiento en representación del presidente Fernando Pucheta, ha sido en primer lugar para coordinar los esfuerzos tanto de la Profeco como de parte de la iniciativa privada que ellos representan, de los comercios, de los restaurantes, de los hoteles, de los moteles. ¿Y cuáles son estos esfuerzos? Bueno, queremos trabajar de manera conjunta, firmar convenios para nosotros como Profeco, capacitar a su personal y decirle cuáles son los derechos del consumidor para que lo pongan mediante un decálogo en sus comercios, para que lo pongan en sus hoteles, para que también los traigan los taxistas, los aurigas, que la gente, el consumidor se dé cuenta de cuáles son sus derechos. De que de manera conjunta estemos protegiendo la economía del consumidor, que no haya abusos para esta temporada que viene de carnaval, que tanto los hoteleros como los comerciantes, también los transportistas, pues no hagan su agosto, como en otras ocasiones ha sucedido, abusando en los precios. Que sea el aumento justo que se da cuando hay este tipo de eventos tan importantes, pero no un exceso.